Allá donde nace el día, Allá donde nace el sol está nuestra casa pequeña donde un día buscaba tu amor. ¿Por qué me persigue el recuerdo? ¿Por qué me he podido olvidar? ¿Por qué aquel desamparo de él? ¿Por qué esa soledad? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué se te ha ido la vida? ¿La vida tan lejos de mí? ¿A dónde tenías que ir? ¿Por qué? ¡Gracias por ver! Madre, ya no estás y me arrepiento de haberte preguntado al fin ¿Por qué me dudaste ese tiempo que contigo no pude vivir? Madre, ya no estás y me arrepiento de haberte preguntado al fin ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué se te ha ido la vida? La vida tan lejos de mí ¿Por qué me dejabas tan solo?